Feni, buen mediodía. Hola, Juan Pedro, ¿qué tal? Buen mediodía para ustedes. Así es, Comando 602 al 3800, estamos ubicados. Aquí los vecinos están cansados, tanto como ustedes pueden ver, ¿no? Les terminan sacando fotos los delincuentes porque no es una, dos o tres veces, sino que prácticamente es una situación diaria que se da en los robos minúsculos, pero que les hacen muchísimo daño a cada una de las familias. Y estamos precisamente aquí con algunos de los vecinos que nos van a contar qué es lo que están padeciendo y desde cuánto. Hola, bueno, en primer lugar empezamos con vos, que sos quien vive en esta casa. ¿Qué pasó acá? ¿Qué te robaron? Mi esposo sale a trabajar todos los días a las 7 y 20 de la mañana, y cuando sale, una de las vecinas lo estaba llamando, y cuando justo sale a atender el teléfono para afuera, por una hora de señal, le encuentra que estaba cortando todos los cables del timbre y había dado vuelta en el patio. Entonces mi esposo es una persona hipocúsica, o sea, no es de hacer problema ni pelear nada, es una persona muy sumisa y nada, y ahí este se abusa de darle un garrotazo. Entonces mi esposo se desviende y ahí sale él, salimos todos. Obviamente corrió como por arriba de los techos, la mamá lo apaña. ¿A qué es la zona? Es vecino nuestro, lamentablemente, 20.000 veces se lo llevan en cana, 50.000 veces va a sacarlo la madre. Por un lado te da lástima porque es un pobre infeliz más, pero ¿qué pasa? Esta vez es la vida de nosotros o es la vida de él. ¿A vos también te lastimó? Sí, a mí también me ha lastimado, fui golpeado porque me pegó una patada cuando estaba por subir al techo y lo agarré, lo quise intentar retener y se escapó porque había una cosa ahí que lo pudió detener. ¿Han puesto de todo acá, por ejemplo, tu casa como tantas otras para poder defenderse de que entren delincuentes a robar y aprovechan? Sí, prácticamente vivimos encarcelados nosotros en vez de estar encarcelado ellos, porque si te ponés a fijar ahí pinche por donde mires, las casas, los paredones con vidrio y se saltaron de una u otra manera, se meten igual. Claro, vemos las puertas con la reja tipo puerta más la puerta, o sea, muchísima seguridad para intentar evitar que se metan incluso. Sí, la verdad que una decepción, o sea, hay que ponerse a laburar, yo tengo 17 años y hago laburo, corto pasto y de eso trato de ayudar a mi mamá también, pero esto no se puede dar. Mucha impotencia. Sí, claro. Estamos acá también con otra vecina, incluso tenés la denuncia en la mano, contaros de qué se trata y qué te pasó a vos, porque vos también sos de acá del barrio. En el mes de julio, en el mes de julio recibí cuatro robos en el mes. ¿Cuatro robos? Cuatro robos en el mismo mes. ¿Qué te llevaban? El primer robo fue las rejas del negocio, son cañitos de aluminio que no pesan nada, pero bueno, a mí me arruinó porque me dejó sin protección el negocio. A la semana ingresaron por la parte de atrás cuando salí a sacar la basura, saltaron el tapial y me robaron la balanza y la caja registradora con toda la plata. A los pocos días volvieron a entrar al patio y se llevaron herramientas de trabajo de mi esposo, porque a raíz de eso compramos materiales para levantar el tapial. Entonces se llevaron la pala, la masa, todo lo que sea herramientas. Y como si fuera poco, a la otra semana se llevaron la reposera porque ya no podían entrar al negocio porque habíamos buscado protección. Qué agotador, ¿no? Porque ustedes no hace tanto que este barrio, estas viviendas, ¿cuánto hace que se mudaron? Ya estamos llegando a los tres años, pero desde que vinimos a vivir nos robaron primero todas las puertitas, que serían las del tanque para poner el tema de la garrafa o el termotanque. Bueno, las puertitas nos sacaron a todas las viviendas. Después empezaron a llevarse los medidores de agua. Y ahora están sin medidores. Estamos sin medidores, todos enganchados. Nos dicen que la policía suele pasar, pero claro, los delincuentes encuentran el momento para meterse y, bueno, robarles lo que tienen. Y así siguen con todos. Han robado en la vecinal, los cables todos los días, vos ves que están quemando la esquina como si nada. En la pollería de acá a la vuelta, a la chica le robaron la bicicleta que lleva a los chicos a la escuela con los canastitos de bebé. Le robaron la bicicleta del patio, que vive pegado también a un... Sin protección, damos todos los patios comunicados. Así que, bueno, le sacaron la bicicleta, los cables de la instalación de la casa que ella... O sea, que le provee la luz. Una vez por semana se los roban. O sea, aprovechan todo lo que sea metal como para después revenderlo. Sí, sí, sí. Nosotros, bueno, porque damos la cara, pero a todos nos roban. Ahora, fíjense. Están trabajando en los vecinos. Claro, por eso lo están acá. Fíjense, Analia, Juan Pedro, esto les quería mostrar. Acá se han robado los medidores, ahora están sin medidores, pero así todos venían, los rompían. Y esto tuvieron que hacer los vecinos, ponerles tornillos. Porque ahora, bueno, tienen el paso directo, que a veces, muchas veces, incluso Aguas lo hace, porque no tienen los medidores. Acá debería saber qué pasó después, no. Pero, en este caso, han tenido que ponerle los tornillos para que dejen de levantar la tapa, porque cuando no encuentran nada, que es lo que sucede muchas veces, terminan rompiendo. Y en este caso, lo que le pasó a estas familias, que vieron la conexión del cable, del timbre, que va de acá hasta el final de la casa, aprovecharon que estaba en ese cable canal, era de noche, intentaron robárselo de noche, porque todavía no había amanecido tanto, porque era ya cerca de la madrugada, cuando se estaban levantando, nos dicen. Y directamente arrancando, no solamente aquí, sino en otros domicilios también. Todo lo que ven, lo roban. Por eso tienen muchísimas medidas de seguridad. Doble reja, en este caso, y muchas de las casas las que vemos en esa situación. Vos también, sos una vecina que te acercaste. Sí, yo vivo en la otra cuadra, también. Todos los pasillos, todos los cables nos cortan. Aprovechan los pasillos cuando tienen de esa manera, ¿no?, los cables hacia... No, nosotros tuvimos que poner portón ahora, gastamos un montón de plata en poner el portón. Hasta ahora, creo que va resultando, pero ya nos cansamos. Es increíble cómo están robando los cables. Cualquier cosa te roban, cualquier cosa. Y se trepan igual, se trepan igual, saltan como dueños por su casa. O sea, aquí están viviendas que antes tenían como un jardín abierto, digamos. Claro, esto lo entregaron todo abierto. Los vecinos tuvieron que hacer todo esto para tener un poco de... De seguridad, porque si no, no estaba mal la parte arquitectónica, digo, que quedara así. A lo mejor lo querían hacer más abierto para ir y de vuelta, porque son varios departamentos, ¿no? Es un barrio lindo, pero bueno, la gente ya está cansada, cansada. Allá vienen más vecinos. También, en la otra cuadra se cansan de robar, andan por los techos. Son dos o tres los que están. Esperan afuera y le van alcanzando las cosas que van robando de los patios de los vecinos. Pero ya... A esta vecina le pasó con alguien cercano. Acá vos decís que también vienen de otros lugares o también son de la zona. Son de la zona y los vecinos lo conocen. Sí, 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 son de la zona. Pero bueno, necesitamos seguridad, no sé. Los patrulleros pasan, de día están, pero a la noche es tierra de nadie. Por los techos... ¿La iluminación acá cómo es a la noche? ¿Es tenue o es fuerte? No, no, es tenue, es tenue. Acá en el barrio tienen luz bastante buena, pero para allá nosotros, en la otra cuadra, no tenemos casi iluminación de estas nuevas que están poniendo. Entonces también, por ahí ellos mismos rompen los... Claro, para poder quedar en la oscuridad. Para estar en los oscuros. Sí, sí. Pero es increíble, es increíble. Ya los vecinos ya no sabemos qué hacer. ¿Entendés? Rompen todo. Los bocacalles también. Se han robado todos los bocacalles, ¿viste? Las rejas esas también, todos en el barrio, todos, no quedó nada. Y eso es un peligro para algún chico cuando llueve, que... O los que circulan en moto también o en bicicleta. No, sí, sí, pero cuando llueve, que se inundan las calles, es un peligro también eso. Igual estaban haciendo de material. ¿Cómo lo decían? Que parece un barrio olvidado, o sea, te mandan un patrullero o algo, pero es como un barrio olvidado, o sea, vos te ponés a dar vuelta y va a encontrar un montón hasta... A veces me da pena a mí ver mujeres tiradas a las calles porque están pasadas de rosca y están todas arruinadas, pero... Y nadie hace nada, o sea... Los vecinos que quieren trabajar y vivir tranquilos. No queremos que nos rastreen, pero por otro lado, humanamente, no da pena porque, o sea, el estado donde está fallando también. Muchas gracias. Bueno, está allí la palabra de los vecinos, dando cuenta de esta situación que vienen padeciendo desde hace un tiempo. Son viviendas relativamente nuevas, un plan de vivienda que se ha construido y que hacen aproximadamente casi tres años que viven aquí, pero desde ese momento hasta ahora, y sobre todo en este último tiempo, están padeciendo diversos robos en sus propiedades que tienen que ver con eso que siempre contamos, ¿no? Los metales, ya sea los medidores, el cable, en este caso, y bueno, y tener que cercar. Pero parece que nada es suficiente y los delincuentes siguen haciendo de las suyas.